¿Quién es Sofía Web? En WordPress, que para la gente que no sepa WordPress, es la plataforma más grande del mundo para hacer páginas de Internet. Un tercio de todas las páginas del mundo, por ejemplo, la página de Sony, de CNN, del New York Times, están creadas con esta plataforma. Y pues nada, ahora me especializo. Empecé emprendiendo hace como cinco años. Hice mi primera página de Internet. Me di cuenta que era súper fácil de tener las herramientas correctas. Entonces, de ahí ya me convertí en una YouTuber que te enseña cómo hacer tu página o tu online shop. Ok, Sofía, tú empezaste muy joven, ¿verdad? ¿A qué edad empezaste a hacer videos, canales en YouTube? ¿Cómo iniciaste? ¿Por qué iniciaste estos videos? Cuéntanos. Ok, bueno, empecé mi primera página. La lancé cuando tenía 22 años. Era mi último semestre de la universidad. Yo siempre había querido hacer una página, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Era de una ciudad súper chiquita en el norte de México, entonces en serio no sabía ni cómo ni por dónde. Entonces, me puse a ver tutoriales de YouTube y así aprendí cómo era que yo podía hacer mi primera página porque no tenía el dinero para poderlo para un programador y que me la hiciera. Y me di cuenta que era súper fácil y muy barato. Te cuesta 250 pesos poder hacerlas y saber las herramientas correctas. Entonces, de ahí lancé mi primera página. Fue un éxito. Como a los tres meses tenía como medio millón de usuarios. Y la verdad es que todo fue autodidacta porque yo nunca tuve los recursos para poder, no sé, estudiar marketing digital o algo por el estilo. Entonces, de ahí me volví como muy buena haciendo eso. Cuando vendo mi página, en ese entonces daba como muchas conferencias de cómo hacer tu página y todo esto. Entonces, se me ocurrió, dije, si tanta gente me pregunta cómo pueden empezar yo su proyecto, ¿por qué no hago un video explicándoles cómo lo pueden hacer? Entonces, me ocurrió, agarré la cámara, lo puse y grabé mi primer tutorial. Yo sin pensar y dije, pues, si lo veo a alguien que le sirva que lo vea. Y al poquito tiempo tenía 100 mil visitas. Entonces, así fue. La verdad es que YouTube fue algo que llegó de coincidencia a mi vida. Nunca me esperé jamás que yo iba a hacer YouTube. Y nada de eso fue hace que como unos tres años y medio empecé mi canal de YouTube. Obviamente, YouTube es algo que no escalas tan rápido. Me imagino que tú tienes un canal y sí. O sea, yo me acuerdo que mis primeros 20 mil usuarios me tardé muchísimo. Y luego, conforme fui aprendiendo cómo funcionaba y empecé a hacer más contenido y con el tiempo, pues, ya mi canal empezó a crecer. Y ahorita es el canal número uno de WordPress en toda Latinoamérica. ¡Qué padre! Mi emoción es porque estoy justamente con la gurú número uno de WordPress en español. Oye, ¿de qué países son las personas que más reproducen tus videos? Bueno, lo más, 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 yo creo que Colombia. Más que México, o sea, México es un país grande, como que los principales yo podría decir que es Colombia, México y Chile. Pero tengo clientes, bueno, tengo usuarios de más de 23 países. Lo que pasa es que siento que en países más chiquitos, yo veo Colombia como el boom ahorita de la tecnología, porque creo que es algo que, yo creo que México en unos seis meses va a estar igual. Pero ahorita donde veo más auge, definitivamente es Colombia. Colombia, México y Chile. Ok. Oye, ¿y por qué crear un canal de ese tipo de contenido y no de uno de chistes o de chismes si es lo que vende más en internet? Pues fíjate que, claro, mi sueño frustrado es ser botarga, o sea, disfrazarme y salir en el estadio. Y claro que en algún punto yo dije, si quisiera ser famosa de algo sería de eso. Pero la verdad es que siempre he sido, o sea, yo vivo para lo digital, me encanta. Y siento que si vas a hacer un canal de algo, tiene que ser algo que en serio te apasione. Porque si quieres hacer un canal de algo, no sé. O sea, yo me las teorizaba, pero si yo quisiera ser, si no tienes esa pasión, entonces no. Entonces como yo todo el día, en serio todo el día, tengo muchísimas amigas podcasteras, tengo muchísimas amigas que tienen páginas, es lo que vivo y respiro todo el día. Entonces dije, si esto es lo que me gusta a mí y me gusta enseñarlo, pues ¿por qué no lo hago? Siento que cuando haces contenido, y es una recomendación que le daría a todo mundo, encuentra algo que en serio lo sientas, que en serio lo vivas, porque no es como que vas a sacar un video y ya, te hiciste famosa. Claro que por supuesto que no. O sea, si no es algo que te apasiona, va a ser muy difícil que te vaya bien, porque pues es darle y darle y darle. Ya tienes toda la razón, porque a mí lo que me apasiona, por ejemplo, es platicar con emprendedores, y pues tú eres una de ellas. Ahorita que mencionaste el podcast, ¿qué tips nos puedes dar para los que están haciendo este tipo de contenidos en internet? Para mí también el mejor consejo es el contenido. Creo que ahorita, y es algo que yo he visto, sobre todo en México, en otros países va más lento, pero por ejemplo México en tema de podcast va súper, súper para arriba. Yo creo que se enfoquen mucho en el contenido que van a hacer. Hay muchísimos podcasts ahorita, pero en serio, cuando haces algo desde el corazón y mueve a la gente, se nota. O sea, si yo quisiera hacer ahorita un podcast de cocina que a mí no me gusta la cocina, creo que es algo que se nota y yo creo que también la gente se enfoca mucho en invitar, de que es que si no tengo a Gary Vee en mi podcast no va a ser famoso. Y no se dan cuenta, el podcast más grande de Latinoamérica lo hicieron dos amigas mías sentadas en la sala de su casa con micrófonos de cinco dólares. No es el equipo, no es, no, o sea, puedes ponerte a grabar con su celular. Lo importante es empezar e ir viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, pero no quedarte muy clavado porque es una pregunta que siempre me hacen de que es que no tengo el micrófono de 200 dólares. O sea, en serio me encantaría que vieran cómo graban mis amigas. O sea, lo graban a veces con los Airpods. O sea, no tienes que tener el equipo más guaraguá o el invitado más guaraguá o no. Puedes empezar con tus amigos. Hay muchísimas plataformas. O sea, hay una que se llama Anchor, que es de Spotify, que ahí también puedes empezar y lo puedes hacer desde tu celular. El punto es empezar. Ok, tienes razón. No se necesita gran infraestructura, ¿no? Porque justamente yo he empezado entrevistando también a compañeros periodistas porque me gusta. Dime, ¿a qué público está enfocado tu canal? Mi canal está súper enfocado a gente emprendedora. Por lo general son hombres. O sea, mi target más grande, una audiencia. Bueno, últimamente he incrementado bastante en mujeres, pero en general son hombres. Y es gente desde los 16 hasta, por lo general, hasta los 23 años mínimo, en mi caso. Siento que la gente que hace contenido más enfocado a cómo ganar dinero online, que es un contenido que yo no me enfoco, o sea, yo me enfoco como en lo técnico. Pero siento que el target para alguien que es más por ahí es más, o sea, es gente más grande, pero mi target es como para gente más chica, como gente que está en la universidad, que está empezando, que tiene una idea y no tanto el empresario más grande. No, siento que depende mucho de tu contenido. Ok. ¿Y cuántas personas visitan tu canal, digámoslo, por mes o por año? Este año ya vamos a cumplir 10 millones de... No, bueno, este año son 8 millones de visitas, pero fíjate lo chistoso. Antes de la pandemia, claro que tenía muchísimas visitas, pero no de la forma tan abismal a como ahorita... Yo creo que toda la gente que nos hemos enfocado en hacer contenido de e-learning. Fue como un súper boom la pandemia en el sentido de que hubo mucha gente que se quedó sin trabajo, entonces empezó a buscar esas oportunidades de cómo podía ganar dinero online. Y yo creo que en cierta parte, dentro de la crisis, siempre buscas una segunda opción. Y no sé, me encanta ver, por ejemplo, casos de éxito de gente que empezó hace tres meses, que perdió su chamba y ahorita hicieron su tiendita en línea, le está yendo súper bien, o gente que aprendió cómo hacer su página y puso su agencita en su ciudad y le está yendo bien. Entonces, eso me da como mucha satisfacción. Ahorita, yo creo que al mes debo de tener como un millón de visitas, más o menos. Depende mucho del mes, pero más o menos estamos en eso el promedio. Ok, pues está muy bien tu número de visitas, por eso eres influencer ya con WordPress. ¿Cuántas personas crean su página después de ver tus videos? Pues mira, así como el número exacto, 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 como todo mi contenido cabe recordar que todo es gratis. Tú puedes entrar, tú puedes seguir el tutorial. Si quieres seguir mis pasos en donde yo lo compro y lo que yo te recomiendo, adelante. O sea, te puedo decir que, por ejemplo, este año más de 8 millones de personas han visto mis tutoriales. Sé que de las cosas que yo he comparado, o sea, que yo mando, o sea, lo que yo uso, van más de 2 millones de personas que lo han hecho, pero de ahí en más no tengo así como un número exacto. No te podría decir porque, pues, hay mucha gente que siguió mi tutorial y, pues, no sé, si de las 8 millones de personas a lo mejor y otras 3 lo siguieron, pero no compraron lo que yo dije, pues, varios millones de personas. Me encantaría poder impactar al máximo cantidad de personas y si es, o sea, comprando lo que yo le recomiendo o no. Ok. ¿Y cuáles son los principales aspectos que recomiendas que debe tener una página web? Para mí, una de las cosas más importantes es que sea rápida. La gente se enfoca mucho en hacer estas páginas complicadísimas con 10.000 pestañas. Bueno, tú que, obviamente, pues, de llevar con esto sabes que la conversión en una página es como lo más importante y cuando tú le pones mucha información y muy saturado, tú no convierte. Yo siempre he dicho, para mí el principio básico es entre más simple, mejor. Intenta hacer la información lo más concisa y queriéndola hablar a un mortal, porque luego veo a veces de que sobre nosotros y una madre así, casi, casi un release de 10 páginas, ¿no? O sea, a ver quién eres y por qué lo haces. O sea, como que siempre intentar hacer las cosas más simples. Página te recomendaría que entre más rápido funciona mejor, es chocante meterte una página y también que no funcionen celulares bien. Eso es como ahorita un must, o sea, y aunque si ustedes la hacen o si la mandan a hacer, la gran mayoría de los usuarios hoy en día entran en el celular. Entonces, sí que esté optimizada para celulares serían como las tres cosas más importantes y mucho de eso es dependiendo de la plataforma que usas. Si es una plataforma como WordPress, que ya está básicamente configurado, pues, está muchísimo. Hay otras plataformas, no necesariamente WordPress, pero hay muchas plataformas donde lo puedes hacer. Muy bien. Para todos los que quieren ser youtubers, ¿se gana bien de youtuber? Sí se gana bien, pero siento que depende del nicho en el que te enfoques y cómo lo haces para monetizar. Yo antes pensaba que el día que tuviera un millón de visitas, dije, me voy a hacer millonaria. Y lo que ganas, creo que hay como un error o la información no es tan... Te venden mucho la idea de que siendo youtuber eres millonario y ganas millones de dólares. Para que se den una idea, un millón de visitas, mínimo en México, son cerca de 500 dólares. Llegar al millón de visitas es bastante complicado. Entonces, sí creo que hay forma de monetizar en YouTube, pero más que por anuncios, creo que puedes hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, la gente que es como, no sé, travel blogger, puede vender merch o puede vender cursos en línea. O sea, YouTube te da la posibilidad de llegar a una audiencia tan grande, pero no nada más quédate cerrado. Dependiendo de tu nicho, ve cuál es la mejor forma de monetizar, porque definitivamente anuncios, y también anuncios dentro de tu página de internet, o sea, es una forma muy mala de ganar dinero, habiendo tantas opciones que puedes tener. Yo una vez tuve, cuando tenía mi página de viajes, tuve 5 millones de visitas en un artículo. Hice un artículo que se hizo viral, como de los mejores lugares en donde podías viajar, y también dije, me voy a hacer millonaria. Y cuando vi lo que gané, dije, no manches. Y hay gente que aspira a llegar a estos números toda la vida de estas visitas, y cuando llegas y te das cuenta que no, o sea, que no empata. Entonces, por eso yo siempre quiero ser lo más clara en internet, de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, pues para que no te vayas con el típico, no sé, el típico youtuber que te dices, ¿qué? No te va bien en YouTube porque no tienes 10 millones de visitas. No. O sea, no te va bien en YouTube porque yo conozco gente que tiene canales con mil usuarios y gana 100 mil dólares al año, porque no es la cantidad de usuarios, es en qué te enfocas. Si es algo muy targeteado, tarjetas de crédito, o a cosas que tengan un nicho con mucho dinero, pues hay muchísima lana. No es la cantidad de followers, o la cantidad de views, es en qué te enfocas. Muy buen tip. ¿Qué consejo ya como para cerrar le puedes dar a las emprendedoras tanto digitales como no digitales? Híjole, el consejo más grande es intentar, intentar, intentar. Todo el mundo hace una página, yo hice 30 páginas antes de llegar a la página que me fue bien, de llegar a Genio Viajero. Yo creo que el mejor consejo es que intenten y que vayan viendo qué es lo que va funcionando. Yo sé que muchas veces hacemos un proyecto con todo el corazón y cuando no funciona es difícil como dejarlo ir. Pero que hubieran entendido eso antes, me hubiera ido mucho mejor y al final del día yo siempre lo que digo, intenten, vamos a suponer que quieres hacer tu tienda en línea. Inténtalo. No te sirve, lo peor que pasó es que aprendiste una habilidad nueva. Intenta otra, no te sirvió. Plan Z es que pongas una empresa que haga páginas de internet porque ahora tienes esa habilidad y ahora te puedes educar y ahora puedes ir con tu vecino, con tu amiga, con tu tío, con tu... Hacer las páginas y yo así tengo muchísima gente que ahorita está ganando dinero, o sea, ellos, porque a lo mejor la institución de línea no les sirvió, pero ya aprendieron esta habilidad, empezaron a estudiar más del tema y ahora ya crecieron sus agencias. Entonces, sería como mi recomendación número uno, intenta y nada es pérdida. Al final del día, todo es aprendizaje y te aseguro que una de las 30 días que tengas, una te va a pegar. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Fue exquisito platicar estos minutos contigo y pues ya para despedirnos, ¿qué les puedes decir entonces ya a los usuarios sobre todo tu target respecto a WordPress? Yo creo que WordPress es para mi punto de vista la herramienta más fácil y más económica en que hoy en día en Latinoamérica puedes entrar en este mundo digital. Es una forma fácil en la que puedes gastarte 250 pesos o 500 pesos por un año y puedes probar a hacer tu proyecto. No te sirve, lo puedes cambiar, lo puedes cambiar, lo puedes cambiar, lo puedes cambiar. Entonces yo creo que la recomendación más grande es que lo intenten, que lo prueben, aprendan habilidades nuevas porque en serio el mundo necesita hoy en día más que nunca los negocios digitales y ahorita está en el momento perfecto para poder empezar y ver lo que te sirve y lo que no te sirve y si en caso de que no te sirve vas a aprender algo nuevo con lo cual vas a poder ganar dinero porque cuánta gente hoy en día no busca, a lo mejor hay gente que no le gusta como lo técnico de hacerlo pero vas a conseguir muchísimos, muchísimos clientes que buscan una página de internet y si te gusta investiga, métete a YouTube, o sea no necesariamente mi canal que es Sofía Web, si te quieres meter a otro canal pero ponte a investigar, en YouTube hay muchísima información buenísima, más que los cursos de 3 mil dólares yo te diría no, no pagues esos cursos, métete a YouTube y ahí puedes aprender todo lo que quieras. Ok Sofía, pues muchas gracias por tu tiempo. Ay, muchas gracias a ti por la invitación. Ojalá y visiten mi canal sofiab.com sofiab.com en redes sociales ¿cómo estás Sofía? Sofía Web 123 en Instagram y en YouTube Sofía Web y qué padre el proyecto que tienes porque claro que me metí y se me hace increíble que tú quieras aumentar esto del emprendedurismo siento que la gente necesita de como las cosas tan imposibles de que no, yo nunca voy a poder no se dan cuenta que todo el mundo que ya llegamos a este grado empezamos igual que todo el mundo sin saber nada nada, nada, nada y cualquier persona puede hacer o sea su idea realidad Exacto y aprendemos de personas como tú Ay, gracias Pues bueno amigos los dejo por hoy síganos mucho ahí Sofía Web y Mariano Emprendopero nos vemos muy pronto Gracias Chao, chao Sofía Chao